De acuerdo al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, en Baja California se han registrado un total de 1.511 casos confirmados de COVID-19 y 205 fallecimientos a causa del virus, mientras que 176 pacientes se han recuperado. El funcionario detalló que del total de los casos confirmados, Tijuana y Mexicali son las ciudades más afectadas por la enfermedad. Mencionó que se han realizado 3.561 pruebas para detectar el virus, de las cuales 1.455 han resultado negativas y se mantienen 595 casos sospechosos a la espera de los resultados del laboratorio. Por su parte, el gobernador Jaime Bonilla Valdés señaló que las pruebas que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social deberían ser analizadas en Baja California, ya que al ser enviadas al laboratorio de la Ciudad de México, los resultados tardan más en llegar al estado y no se tiene la información al día. ¡Gracias!